Hola, bienvenida, bienvenida Helen, bienvenida, un gusto conocerlas. Vamos a ir dando ingreso a todos los que se vayan sumando. A ver, ahí estamos. Vamos a corregir un poquito la cámara, ahí está. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo verlas. Hola Helen, es que me voy a acomodar la silla en la que estaba sentado mi marido, pero no sé si ahora participará o no, veremos. Bueno, un gusto, aunque no te estoy viendo. Te saludo, lo mismo Helen. Abrí el micrófono un poco Helen, ¿de dónde sos vos? Hola Andrea. Helen Márquez, ¿de dónde sos vos? ¿En qué país estás? ¿Qué no te escuchó? No, porque tenés puesto el mudo del micrófono. Soy Katia, pero estoy en la compu de mi hija. Ahí está. ¡Ay, pero qué tal! ¿Cómo andás? Bien maestra, aquí estamos. ¿Qué tal Helen? Es mi hija, es mi hija, pero soy Katia. Buenas tardes. ¿Cómo estás mi vida? Apenas te escuché la voz, te reconocí. Gracias maestra. Bueno, me alegro. Andrea, Bet, a ver si tengo que admitir a alguien más. Hola a todos con Andrea, muy bien. Admitir. Bueno, genial. Están entrando algunos. Vamos a preguntarle a esta Mar, que es quien me invitó. Ahí está. ¿Cómo andamos? Andrea Márquez, Alba Marina, Ana. Las conozco, qué bueno. Así que sé que les va a interesar. Tienen dos apuntes que refloté. Anillado. Eran comunicaciones que nos llegaban por mail. Sobre Jópo no Pono. Que no era algo muy común todavía. Año, este dice, 15 de agosto del 2006. Más sobre la técnica del Jópo no Pono. Y este otro apunte que yo no sé si se encuentra, no sé, vieron esas cosas que te llegan y después no sabés ni cómo te llegaron. Conocimientos secretos detrás de los milagros, el descubrimiento de las enseñanzas Jópo no Pono. Las enseñanzas Jópo no Pono. H-U-N-A, son las enseñanzas de los Júna, son los que nos transmiten todo lo que conocían sobre Jópo no Pono. Después se dio a conocer como Jópo no Pono, o como los Ajunas. Pero en realidad Jópo no Pono es una técnica como muy condensada de todo lo que sabían esos viejos sabios milenarios de las islas de Hawái. Así que estos dos apuntes fueron cosas que trabajamos hace mucho tiempo en este, que se llama Conocimientos secretos detrás de los milagros. Verdaderamente, digo que, resucitan muertos, pero más o menos les puedo decir. Materializaban cosas, curaban enfermos, muy interesante lo que trabajaban, que serían todas las enseñanzas de esos médicos sabios antiguos, vieron cuando la medicina no era la medicina de hoy, sino los chamanes que iban con sus hojas quemadas y sus sabidurías ancestrales, que solo podían comprobarse en la práctica y que fueron, digamos, transmitidas de generación en generación, y todos sabían que ese chamán conocía de darle salud a la gente. ¡Ay, te veo! Escamar, ¿cómo estás? Tenés el micrófono abierto. ¿Cómo te va? Escucho, ¿cómo andás vos con el Zoom? Hola, GESCAMAR, ¿me escuchamos a mí? No. Ahí estás conectando el audio. Ahí está. Bueno, ahí te vi, Marcela Martín, admitimos, ahí está. GESCAMAR, ¿me escuchás ahí? Te veo que levantaste la manito. Sale, entra, sale, entra. Bueno, me encantaría que pudieras poner tu audio, GESCAMAR, así te escuchan el resto de los participantes. Quería contar, de todos modos, que igual puedo mandarte esta charla grabada, si querés la ponemos en tu grupo, es ORAC. E igual estoy grabándola en el mismo grupo, por audio de WhatsApp, porque vi que había un montón de diferencia horaria entre los que por ahí participaban desde España, los que participaban desde Perú, desde Colombia, desde México, Paraguay. Entonces, si alguno no pudo escucharla en este momento, queda grabado ahí en nuestro WhatsApp. Y después te puedo mandar como un link de YouTube para que te quede. ¿Te parece? ¿Pudiste conectar el audio? ¿Me escuchás bien? Yo te veo, pero no te escucho. Bueno, saludo a Luisa Correa, que ahí te voy a entrar. Creo que al resto ya los había saludado. ¿Para acá? Flor. Hola, Flor. Bueno, Gescamar me pidió que contara un poco sobre Ho'oponopono, a raíz de que incluí un link sobre un tratamiento que el Ho'oponopono que el Ho'oponopono propone para reducir el impacto de algo que nos duele en el cuerpo. Se llama esa meditación Luz de Hielo Azul. Y ahora, a partir de ahí, cuento de que se trata un poco Ho'oponopono. Habremos empezado a estudiarlo, les decía que tengo este apunte, que era apunte, porque eran unas comunicaciones que teníamos por mail, son mails impresos, ni siquiera era un libro antes de que existieran libros, libros ya hechos, por ejemplo, de Mabel Katz, impresos. Esto acá dice año agosto del 2006, y sí, debe ser más o menos, porque cuando empezamos a estudiar Ho'oponopono, que no entendíamos mucho, y ahora les digo por qué, después de eso, de que más o menos un año estuvimos trabajando en estos conocimientos, Mabel Katz viene a dar una charla en Argentina, en un hotel muy conocido, céntrico, era más bien como un retiro de fin de semana, podríamos decirlo, en el que se nos iba a contar de las técnicas de Ho'oponopono, y yo estaba embarazada de Máximo, que nació en diciembre del 2007. Así que, sí, claramente esto lo recibíamos un año antes, y es agosto del 2006. Y, todo este tiempo, porque Máximo ahora cumple 13 años, estuvimos trabajando en el primer gran impacto que Ho'oponopono viene a derribar de nuestra idea. Creíamos que había un mundo en el que más o menos podíamos dominar, que si pensábamos positivamente las cosas nos iban a ir mejor, que las vibraciones que emitíamos con esas mismas vibraciones recibíamos, y más o menos hasta ahí nos había llevado la metafísica de Tony Mendes.